¡Hola amigos! Soy SirMaster con un nuevo vídeo y si no me están bienvenidos, si no, también. Hoy estamos aquí con la serie más loca y rara del mundo, Minecraft. Y el objetivo de hoy es empezar nuestra casita. Vamos a coger madera, otra vez me da el logro. Estoy blanco y negro jugando, chicos. Y no me influencio bien lo que es de lo que no es. No sé si es de noche, no sé si es de noche, vale, se lo empeora bastante. Eh, chicos, me vamos a permitir, lo siento mucho, pero... ¡Ah! Mucho mejor, es que lo siento, chicos, tengo que usar el comando, pero no veía nada. No sé si vosotros estaríais viendo suficiente, pero yo no veía nada. Así que lo siento mucho el que le moleste, pero... me gusta la puerta. esto por aquí, por aquí, por por aquí, por aquí... por aquí, por por aquí, por aquí, por aquí... Vamos a coger más materiales Ups Bueno, por eso ya tenemos comida Vale, esto es tierra Esto es piedra Este efecto está chulo, la verdad Lo único, eso, no se ve bien Y me gustaría Voy a dejar a vuestra elección El siguiente efecto Lo podéis dejar en los comentarios El efecto boca abajo El efecto de la televisión Que parece que estás viendo en una televisión O el efecto de... Creo que es negativo Uh, carbón Bueno, vamos a dejar dos opciones, vale Vamos a dejar el de la televisión Bueno, tres Televisión sepia Vale, el sepia Que es como el blanco y negro Pero es parecido al blanco y negro, vale Pues el sepia Sepia, boca abajo O... ¿Cuál otro dije? O el de la televisión Vosotros elegís Bien, a ver si llegamos pronto a los 100 suscriptores Y hacemos un especial 100 suscriptores Que estamos ya cerca chicos Ya somos 70 Vale, vamos a ver si hay un pequeño problema Vale, chicos Se me ha cerrado el fraps Que tenía que volver a empezar He tenido que volver a empezar Todavía tenía que cerrar el minecraft Había el fraps a B Bueno, volvería Así que a ver No sé si sabéis notar cordecito Pero si lo notáis Pues vale ¿Dónde está la salida? Ah, aquí No Está aquí Y ahora no vuelto Como un tonto Vale, vale Y diréis ¿Por qué has cogido antes madera? Si vas a hacerlo de piedra Ah, lo veréis Ah, y me gustaría recordar otra vez Eh, me gustaría insistir en Que le pongáis un nombre a la otra serie De minecraft Y hasta ahora solo he recibido Una idea Ahora no me acuerdo el nombre Pero fue hace tiempo Pero eso he recibido una idea Me gustaría No sé, más participación A ver, te voy a ponerlo por fuera Allí Perfecto Ya vamos a poner el techo Eso, es de madera El techo es de madera Muy bien Vale, es antes Yo ya tengo que quitarlo Está haciendo yo como Se vendeis por ahí La andorcha de la mina Y ya tenemos casa Venga amigos Esto ha sido todo Hasta luego Hasta otra Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!